La juventud fue destrozada en sus mejores sueños, es una juventud hambriada, desempleada, es una juventud que está fracturada psíquicamente, su familia es destrozada, el exilio es una componente de esa fractura, y hay dos tentaciones para la juventud ejercer la tarea política. Una es la memoria histórica, la memoria reciente, que nos dota de dos propuestas diferenciadas. Una, la de las manitas blancas de estafadores de oficio, la lucha pacífica, electoral, no sé qué cosa, la cultura de lo amable, de todas esas pendejeras que incluyó una enseñada de nalgas del actual presidente provisional, interino, no sé qué manera, andaba en los que enseñaban las nalgas a la guardia, como gran protesta. Bueno, esa juventud de las manitas blancas fue rematada como cerdos, como lechones comprados por el filósofo de Zulia, gobernador de Zulia, por Acción Democrática, por Primero Justicia. Los que más tenían plata se pusieron en manos de la creme de la creme, de toda esa juventud del año 2000, 2010, no, 2013, 2007, 2008, exacto. Hoy son los dirigentes, toda esa porquería, chicos, ¿entiendes? De las manitas blancas, perdonen los que fueron de buena fe y que no les quedó parte del botín, pero ustedes trabajaron con sus manitas blancas para todos los estafadores que dirigen la MUD y sus colaterales en la actual situación. Si el modelo es esa juventud de la manita blanca, estamos perdidos como nación. Pero frente a ellos hay otros, que son los nuestros, los que se armaron de un escudo de cartón a ir a confrontar a la policía, aquellos famosos guerreros del asfalto, aquella juventud heroica que es lo mejor que ha parido Venezuela desde la guerra de independencia. La mejor de la juventud padeció los embates de inclementes de esa guardia nazi que les mató por decenas y decenas y les asaltaba las casas, les destrozaba los muebles. Esa juventud del Táchira, por ponerla del ejemplo de todo el país que nos llenó de héroes, de Franela, de esos escudos de cartón, chicos, fueron, no sé, cuatro o cinco años de visible resistencia, de que venía una generación que valía oro y que sin embargo fue traicionada por la humanita blanca, que eran los que dirigían los partidos que decían a tal hora tal cosa y que después los abandonaban solos y que les reventaban su movilización. Entonces, entre las dos grandes propuestas de los años anteriores, la nuestra es la generación de los guerreros de Franela, los guerreros del asfalto, los que se confrontaban con la policía y las fuerzas represivas, los que sufrieron los embates de los cubanos uniformados, de las policías de nazi, filonazi del régimen madurista y de las porquerías históricas, los desechos sociales, que eran los colectivos disfrazados de, digamos, causavientes de la libertad chavista, de esa porquería de lúmpenes que iba a asesinar jóvenes, por supuesto, nosotros reivindicamos lo que Guerrero de Franela contra toda esa es del gobierno y de la oposición. Y hay, por supuesto, ahora actualmente, una primera manifestación en las redes, por eso te capté lo de las redes, que consiste en ser tan irreverente que dejaron de hablar español. Es un sartal de grosería y de puteada al gobierno y de nombrar su progenitora al presidente, pero de tal manera casi viciosa que yo no sé dónde puede llevar esa cultura del irredentismo verbal. Qué bueno. Si es una moda juvenil para adelante, no tengo nada en contra, solo que habla muy mal de que tenemos una preciosa lengua que puede usarse para articular ideas, conceptos, propuestas y líneas de acción y de trabajo que es desechada porque es de lo que importa el que grite más en las redes con algún atavío, algún atavismo, digamos, de estas vulgaridades que se emplean como recursos. Y eso se ha hecho tan común que a mí a veces digo, yo no soy de este país, o sea, con acertes sinceros, no me reconozco en ello, pero los entiendo. Es parte del detrito social del chavismo como sociedad. La herencia del chavismo. Claro. Ese lenguaje lumpen, ¿bien? Es que el país no los lumpenizaron. El término existe del siglo XIX, creo. El lumpen es las capas inferiores deterioradas y desarticuladas por muy debajo de la clase obrera. Los bajos fondos, se decía antes. Bien, tuvimos un gobierno de los bajos fondos. Los bolichicos y boliburgueses son del perraje. No crean que el perraje es una definición social que solo interesa a habitantes de barrios oscuros y bajo control de la lámpara. No. El perraje habita en el Contriclub y en la bonita Contriclub de Caracas. Hay perraje de la alta burguesía y perraje de los distintos segmentos sociales. Ese perraje se ha concitado en su apoyo, se ha unido en su apoyo a Maduro y a la oposición conveniente a Maduro. Y nosotros estamos contra ese perraje y contra esa cultura lumpen que sale por todos los poros de los segmentos que generan opinión o quieren generar opinión y en los cuales no hay discusión política posible. Porque, ¿en qué lenguaje nos entendemos? ¿En cuánta mentaje madre más echamos que usted? O sea, no se valen esas medidas. Hay que volver a los conceptos, a las ideas, a los sistemas de ideas que es nuestra obsesión. Imagínate tú que esta batalla está tan complicada, Humberto. Que nosotros queremos que esta generación que tratamos de ayudar a educar sea la que cultive sistemas de ideas como la de los amigos de la Escuela de Filosofía de Oviedo, de Gustavo Bueno. Queremos que entiendan los procesos en sus orígenes, en esa obsesiva presencia de los fenómenos históricos como el presente en marcha que va nutriendo las aristas de cómo analizar y de cómo se expresan y analizar esas expresiones del quehacer social de clases, castas, etc. Y sobre todo de naciones, de estados, de imperios, que son los que nos permiten ubicarnos porque estamos donde estamos. ¿Qué significa Trump? ¿Qué significa que pierda o gane? A ver, y entre Trump y Obama no hay otra cosa además, porque Trump tiene más enemigos que los que van a Biden. No será que en la sociedad americana albergan potenciales conflictos mucho más importantes de los que apenas vemos. Eso nos permite comprenderlo en la filosofía de Gustavo Bueno. Ese estudio del presente en marcha y ese sistema de ideas para entender dónde estamos parados, para ver qué es lo que debemos proponer para que nos ayuden o nosotros ayudar a otros a diseñar el futuro de Venezuela. Bueno, eso es materia seria, de estudio serio. Por eso la insultadera con toda clase de verborrea, digamos de baja estofa, no ayuda porque necesitamos conceptos claros. Necesitamos ideas luminosas, necesitamos, ¿por qué no decirlo?, nuevos mitos. Unos mitos creadores, unos mitos que ordenen la cabeza de la tanta gente ahora expulsada de la vida cotidiana y deambulando por allí como zombies en una Venezuela que no tiene ni destino ni presente ni nada y que por supuesto del pasado ni siquiera se ocupa. Nosotros que estamos conscientes del pasado y hemos calibrado cada día del presente desde que se inició esta torta chavista y antes también la que prohijó al chavismo y que estudiamos el presente para presentarle al país una alternativa de desarrollo distinta a esta calamidad que significa el chavismo y su oposición y su falsa oposición conveniente, nosotros queremos ser parte de la gente que necesita el país. No somos los únicos, deben haber muchos por allí que no los conocemos siquiera, pero queremos ser parte de lo que ya la gente empiece a agrupar como parte de la solclusión.